Guau, guau, no te asustes si escuchas el pom, 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 pom. Venimos big down, con Carolina y venimos big down. Con Carolina y venimos big down. Con Carolina y venimos big down. Carolina, Carolina, Carolina. Con Carolina y venimos big down. Quitándote la ropa bellaco. Te agarro porque viste el cambio. Apretándote la nega del cuatro. Dame duro, dame duro, dame duro. Dame duro papi, dame más duro. Dame duro, dame duro. Quiero ahora. Excuse me, ella apretó, se hizo nuevo en la boobie. Ese equipaje aguanta más que un boomie. Se va a quemar en el break de la uni. Escuchas dos catorcios en la cuny. No sé qué va a pasarme. Los cuerpos se encontraron. Oh, oh. La bonita fue que yo te dimasito. Dame la vieja, la pareja la vista. De noche a nuestra, una noche, mamá, tomo a mí. Tú siempre, papá, 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 papá. Hey, mamá. ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti. Lo que hicimos lo he querido borrar. Con otra chima pero no sabe igual. No te voy a mentir. Yo tengo una punta cuarenta. Cuidao con lo que intentan. Y si la baby se evite de gata. El alcohol la pone perra. Baja en parte teo. No a la baby puesta por bellacar. Dale moreno. Dale moreno. Dale moreno. No pares, moreno. No pares, moreno. Perrear. Yo quiero uno como vos. Mejor que ser en dos. Fuma, fuma pa' que le da top. Yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comérmela entera. Armar toda una revolución. Cuando el ritmo me ataca. Taca, 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 taca. Me suelto y me pongo maniaca. Nadie me opaca. Paca, 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 paca. Apunto y disparo como acá. Buenas noches, señora. El agua que se quema. Le explotó la rola. Falta esa cintura como el chambre de pistola. Una nena descontrola. Mandando la cola. Aunque no tiene gato. Si es ruña ella sola. Yo mato por ella. Tu barrerito. Quiero darte en pola en la silla. Por las rodillas. Y olvídate. Vamos a estirarte. Con una rosa y la amanecilla. Está bien fría. Si perdés. Le gustan los billetes. Y en un día fueron cinco veces. Le cubre la garganta y no fue con los teces. Ella se lo merece. Por esa rosa crujiente. Como tan cura. Hazte la vuelta que vengo con sesenta. Si toco en tu chabal y la borra se te revienta. Atienta. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Toda noche mami va a partida. Te pongo la mano en el guía. Esposa si tu policía. Sin lucharte tengo rendida. tu me gusta como a dibuja. Si tu me gusta como a dibuja. Tu me gusta como a dibuja. Y si tu me gusta como a mi. Yo soy Peppa. Te gusta como a dibuja. Dime arriba pa' darte pa' bajo, te quiero ver como Cristo no cao, chingamos y después pa' el carajo, hey. We getting up for tonight, we don't fuck up tonight. Until you see far, until you see stars, until you elevate, until you meet. You want the groove, I'ma show you how to move, come, come. Mr. DJ, somebody replays. Mr. DJ, want to change the music up, all they got running down, no one did them on. Mr. DJ, want to change the music up. Pero no me matan como me, que necesito más tiempo del que tengo. Ya todo me aburre y que nada me entretengo, robando la netting for it, tú sin dividendos. No viven su vida y yo los entiendo. Miren de los bleachers, mi es de me de DJ, quiere que me capriche pa' comer las chiches, chiche. Hace tiempo le pagué el switcher, no es que sea biche, le prefiere más biche que berrinches. Be, 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 be ve, bebecita dime hago un cupcake, bebecita de Chumlee un bobetón a total el cuerpo a willy smith cuéntate en la nave tu nirena y full speed es como hay que te estás ronchiéndome de allí se encuentro un montón de ruedas me la enviaron a las dos que te hacían me la de ahorita y te tocó a ti por la noche si el camino ahora es el sol ayúdame y yo cogiendo con él tu vida ahí solamente no se trata y yo te what's the result of the love we're making I'm panicking you said you wouldn't stay here if you paid me but sexually you've always come around 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 i'll make you wear that ground when you're down i wonder if you're down really down to be here like you're down you say i'm 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 i'm